y qué tal youtube bienvenidos a este su canal mouse y gamer 92 les trae un nuevo vídeo unboxing acerca de un pequeño y simple artefacto pero que nos puede servir mucho es un sujeta cables para nuestro escritorio donde tengamos tu equipo de computo las dos ventajas que nos brinda este sujeta cable son las siguientes la primera que se puede adherir a lo que viene siendo el escritorio y la otra ahí podemos ver que trae la cinta doble cara para poder adherirlo a lo que viene siendo pues el escritorio y no se esté moviendo pero la función más importante es que tiene cinco lugares donde podemos colocar cinco cables obviamente y tenerlos listos o al ras de la orilla de nuestro de nuestro escritorio fácil y de simple y rápido acceso no se sale entonces simplemente ahí lo dejamos en la orilla del escritorio podemos estirarlo nuevamente cuando lo queramos usar y lo dejamos donde estaba pues donde donde ya hayamos dejado de utilizarlo son cinco lugares para poner los cables espero les haya gustado este rápido unboxing si fue así denle like suscribanse y pues hasta la próxima que estén muy bien